bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción lo que somos de tony aguirre esta canción va a llevar tres acordes van a hacer los siguientes vamos a ocupar un sol menor un do menor con cejilla y un re7 son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción los que sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción los que no sepan tocar estos acordes lo explico rápidamente uno por uno comenzamos con sol menor sol menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 3 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 5 ahí tenemos sol menor pasamos con el siguiente acorde que es un do menor do menor sería primer dedo cejilla de la primera a la quinta cuerda traste 3 segundo dedo segunda cuerda traste 4 tercer dedo en la cuarta cuerda traste 5 y el meñique en la tercera cuerda traste 5 do menor estamos con re 7 re 7 sería primer dedo segunda cuerda traste 3 el segundo dedo en la cuarta cuerda traste 4 tercer dedo quinta cuerda traste 5 y meñique tercera cuerda traste 5 re 7 y esto serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo sería el siguiente repito lo explico sería primer bajeo arriba abajo segundo bajeo rasgueamos las cuerdas hacia abajo y golpe hacia abajo que todo eso nos quedaría así ok ese sería el rasgueo para los que ya se lo aprendieron adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y para los que todavía no se lo han aprendido lo explico más a detalle y también los bajeos de cada acorde los bajeos comenzamos con sol menor los bajeos de sol menor serían cuarta cuerda le damos a la cuarta cuerda un golpe arriba golpe abajo pasamos el tercer dedo a la cuerda de arriba y le damos quinta cuerda segundo bajeo luego rasgueamos las cuerdas así una vez así una vez y luego un golpe todo eso nos quedaría así pasamos con do menor do menor sería primer bajeo quinta cuerda golpe arriba golpe abajo segundo bajeo pasamos el primer dedo arriba y le damos sexta cuerda rasgueamos las cuerdas hacia abajo y golpe hacia abajo pasamos con re7 sería quinta cuerda arriba abajo pasamos el tercer dedo arriba sexta cuerda rasgueamos hacia abajo y golpe hacia abajo todo eso nos quedaría así y esto serían ya los bajeos de cada acorde y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción bueno pasamos con la video demostración de esta canción por aquí van a ir pasando los acordes ponganle mucha atención comenzamos es que al principio nadie cree que vamos a hacer lo que somos y cuando no me sonriete 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 yo sigo haciendo bien pero hay que saber como hacer es bien qué ero lo más que puedo hacer es bien para que no me sonriete no hay tampoco que me encuentre la mierda no es como el fin no me sonriete si no me sonriete En Santa Rosa, en California, me han terminado el teatro Haciendo un día en mi corazón, me enamoran los santos Una tundra, una levantada, me senté en el marejado Bueno, pasamos con la explicación de esta canción Vamos a comenzar aquí en Re7 Va a ser quinta, cuarta, tercera, segunda, segunda, tercera, cuarta, quinta, golpe Nos quedaría así Ok, y vamos a caer a Sol menor Vamos a comenzar, le damos play Sol menor, Do menor, Re7, Sol menor De aquí, estamos aquí en Sol menor, pasamos a Do menor Ok, Re7 Ahí, después de Re7, ya nos sigue Sol menor De aquí de Re7, pasamos a Do menor Ok, Re7, Re7, después de aquí, lo que sigue es Sol menor Ok, le damos play Do menor, Re7, Sol menor De aquí de Sol menor, lo que sigue es Do menor Ok Re7, Do menor Re7, Do menor Ok, estamos aquí en Do menor, vamos a pasar a Re7 Re7, Do menor Re7, Do menor Re7 Aquí lo que sigue, ya nos vamos a meter Sol menor Va a ser Do menor Ok, seguimos Do menor Re7 Do menor Re7 Sol menor Ok, y ahí comienza el Re5 Re7 Después lo que sigue es esta canción, después del Re5, son las mismas vueltas Las mismas que ya les enseñé, solo cambia la letra Bueno, ya sería toda esta canción, espero la puedas sacar, espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en YouTube y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube Ahí voy a dejar los links en los comentarios y en la descripción de este video Ya sería todo Chido 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 Gracias por ver el video.